Pega larga Dos Santos, deposita ese balón en terreno, estudiante donde es, le viene quedando para Polva, Ramos ganó ante la marca de Gularte, bailotea ahora, Ramos por la norte, juega por bajo, allí para Budoyta López, esto otra vez con Ramos, pero la perdieron, y le viene quedando para el Cucuita Olivera, después trababa con todo Nicolás Umpierre, ganó, juego para Ramos, está abilitado, Pizolaria, tiro... ¡Gol! ¡Gol, desolteorario, Polvar! Polvar, Ramos el centro delantero del equipo de la avenida Valle Ordoye, que ya le había dado dividendos en la B, apareció así por derecha, ganó en forma notable y recuperó un Pierre sin Polvar, pisó el área y castigó la pelota, se incrustó contra el caño derecho de Gianlucas Rosa, que no respondió de la mejor manera al balón, Se le metió entre las piernas al portero de Estudiantes y Centenario, contra la sorpresa de propios y extraños, abre el marcador, apareció Polmar Ramos, a los 16 y decreta el 1 a 0, gana, el equipo de la avenida Valle y Bordóñez, apareció Polmar Ramos, Centenario 1, Estudiantes 0. Le estaba faltando velocidad en función de ataque al equipo de Centenario, había tenido un par de situaciones, pero no había podido concretar, apareció Polmar Ramos por el sector de la derecha, enganchó, rebotó la pelota, le quedó otra vez para el delantero y formidable, se perfiló, reventó el arco del velódromo municipal para marcar con un derechazo impresionante, la apertura del score. Corrilla, más el fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Entrega la pelota para Dutra y el árbitro, mira la hora, es esta y termina, cayó Dutra, cayó Dutra y tiro libre para Estudiantes que va a tener la última, buscando al menos recatar un punto. Sacó el árbitro, sacó Dutra, jugó para el top con los santos, en el ciclo central la mete larga, la pelota va para el Venado Huarte, le quedó en el pique, al Venado, al medio, sacó un pie del Mantequita Regigol. Gol, 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 el Mantequita Regigol contra Cerrito, apareció para anotar cuando no le salía la cosa al estudiante. El pique lo llevó el Venado Huarte, que de Bordona metió al medio, falló un pie recién con la caña bajo el brazo. Estaba el Mantequita para mantener el invicto, para al menos pellizcar un punto, Juan Regigol con mucha suerte. La suerte que no tuvo Granada, que estrelló dos balones, en los palos sí la tuvo Regigol de Carambola, el Mantequita a los 54, a los 54 en la hora, decreta el empate. Progreso va a seguir siendo puntero, pero Estudiantes al menos va a rescatar un punto el Mantequita, Regigol coloca la igualdad y creo que van a terminar uno a uno. Yo diría que con la calidad y la jerarquía de Regigol, porque en definitiva la pelota le rebotó a Regigol, Regigol entró, la fueron a sacar, le pegó la pelota a Regigol y la colocó contra el palo izquierdo abajo, pero no en la hora, estaba pasado un minuto la hora. Y es lo que protesta Centenario, en el final del partido se le quemaron los papelitos al árbitro, pero empató Estudiantes. Zorrilla, más el fútbol para más gente. Zorrilla, más el fútbol para más gente.